Todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan. Santo, santo, santo es el Señor, Dios soberoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.